Y también hoy ya pueden empezarse a hacer los trámites para que empresas de la industria de la construcción, del transporte, la minería, puedan empezar con sus actividades a partir de protocolos de salud que se están solicitando, van a llenar estos protocolos de salud para que se proteja a los trabajadores, son trámites sin burocracia, es decir, no engorrosos, que tarden mucho tiempo. Y a partir de la confianza, si una empresa automotriz quiere abrir, va a llenar un cuestionario, va a contestar un cuestionario de alrededor de 70 preguntas y va a decir que va a cumplir. Si sus empresas matrices en otros países están aplicando protocolos de salud, pues lo que les estamos pidiendo es que hagan lo mismo que van a hacer en Alemania, que van a hacer en Estados Unidos, que van a hacer en Japón, que cuiden a los trabajadores, el número de trabajadores que puede iniciar y cómo irlo ampliando, los aforos en los espacios y bajo protesta de decir verdad, se les autoriza. No hace falta una inspección.